Desde este jueves 30 de julio ya se pueden realizar todos los trámites aquí en esta sede. Los últimos detalles del traslado a los documentos y demás se están terminando. Sí, gracias a Dios estuvimos durante un año fuera de nuestras oficinas de la dirección regional. Estuvimos en la segunda planta del edificio Nayarit. Este 6 de agosto se realizará la reinauguración del mismo. A las 10 de la mañana habrá una santa misa y luego la bendición del edificio. A partir de las 11 de la mañana el acto protocolario y una participación artística de rondalla. Homer Fonseca, director regional del Ministerio de Educación Pública, recomienda a los usuarios no utilizar aún la línea telefónica, pues aún falta la conexión de la misma en este edificio, asunto que se estará resolviendo en unos días. Faltan algunos que pasarse en algunos circuitos, pero ya la mayoría de plantas estamos laborando acá en las nuevas instalaciones. La idea es testarles el servicio desde hoy. Tenemos algunas restricciones en cuanto a los usos de teléfono. Yo lo que les he dicho es porque no nos han instalado la central, pero les he dicho que por favor, si ocupan, llamen a los celulares de los compañeros, de los supervisores, de cualquier otro funcionario para que no tengan ningún problema en la comunicación. Una de las metas es lograr la descentralización administrativa y que todo se pueda presentar y tramitar en esta sede. Un dato importante es que esta infraestructura posee rampas de acceso y por supuesto los baños están equipados de acuerdo a la ley 7600 para personas con discapacidad. Y además de eso es importante que de ser posible, pues también vengan a hacer las consultas acá. Educación abierta también, se les informa a todas las personas que requieren ese servicio, que ya está funcionando acá en la planta del edificio nuestro de la dirección regional. También dentro del edificio hay una sala de conferencias para albergar unas 240 personas. En dicha sala en medio hay una cortina especial que cierra para poder realizar dos conferencias aparte sin que una interfiera en la otra.